Maléfica 2 El fanín volverá a interpretar a la princesa Aurora y Angelina Jolie se pondrá de nuevo el traje de Maléfica. Cabe mencionar que Jolie fue captada en toalla en el set. De acuerdo con Publimetro, la película está filmada en los Pimbo de Estudios, cerca de Londres y en otras partes de Gran Bretaña, señaló Disney Studios en un comunicado. Ella fanín publicó en su cuenta de Instagram una foto suya y de Angelina Jolie. Ambas actrices tienen una sonrisa en los labios, las gafas de sol en la nariz, y Jolie posando en bata de toalla mientras luce en su cabeza los famosos cuernos de Maléfica. Maléfica, una lectura. Moderna de la Bella Durmiente, que ahonda en la historia del personaje de la bruja Maléfica, fue un éxito, subiendo al tope de la taquilla en América del Norte en 2014 y que en su estreno obtuvo más de 750 millones de dólares en todo el mundo. Michelle Pfeiffer, Relaciones Peligrosas, Daniel Auxley, Seasons, Chihuetel Ejiofor, Doce Años de Esclavitud, Doce Years a Slave, y Robert Lindsay se unen a Fanning y Jolie en el casting de esta segunda parte de Maléfica. También ha confirmado el regreso de los sectores, el regreso de los sectores, el regreso de los sectores, el regreso de los sectores.